hola qué tal buenos días tardes noches o madrugadas a la hora que están viendo este vídeo les saluda el tío duque bienvenidos una madrugada más de acción de drama y de hombres pechos como están viendo aquí a kratos y pues bueno vamos a ver qué continúa en nuestro viaje porque se quedó muy interesante de hecho lo derrotamos un enemigo que se parecía como salió de dark souls ok aunque este amigo creo que no está muy bien bueno vamos a seguir y creo que en esta zona nos quedamos de hecho no miro a tres es lo que me preocupa pero bueno no sé si es un error de juego no sé porque la vez pasada que nos quedamos aquí atrás está a mi lado o sea de hecho combatimos contra ese enemigo que hay miren aquí está me había sacado un susto pero bueno si una vez viene en misión diplomática la idea era negociar la paz entre asgard y vanaheim se perdieron tantas vidas lo que no sabía era que thor y andaba asesinando gigantes por ese entonces absolutamente nada muchacho eso es lo peor no tomar un bando en tal locura pero a la paranoia de odin solo le gana la sed de sangre de thor ok por lo que están mencionando anteriormente también capítulos anteriores torres se mira que es una persona aquí en el juego en este juego es una persona muy sangrienta así que siempre quiere andar matando a alguien y derrotando gente y todo así así que no sé si realmente es así sea el tor de todo eso no está contado él no está contando el mimir es la cabeza que traemos ahí por si no se recuerdan esa cabeza está viva la resucitamos y pues está acompañarnos en nuestra nueva cruzada que era que es encontrar el la nueva montaña para poder esparcir mejor dicho la ceniza de nuestra difunta esposa que ya lo vengo diciendo de hace mucho también o sea como que ya aburrí ya como que a mejor se le van a decir cálmale cálmale güey ya ya tranquilo relájate ya aunque y miren creo que si puedes girar y vamos vamos bien vamos bien para arriba ok perfecto y ahora qué bueno no pasó nada nada de nada así que hay que buscar la solución a ver vamos a ver si podemos interactuar si podemos interactuar con él a ver ahora sí dispárale eso a ver creo que no bastó con uno bueno creo que son dos veces así que uno dos y tres a ver sobre satreos eso bueno 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 ok todo está perfecto espero que no se nos vaya a caer arriba de la jeta porque si no de plano ahí no vamos a poder hacer nada pero creo que ya es este plan es todo menos discreto ahora hay que soltar la otra correa gracias 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 no es como lo esperaba cruzar de aquí pero bueno que no se vale no se vale ok y obtenemos es puro acero sólido de estar badafaja por ese palabras un poco extrañas para mí para mí así que a ver no sé si otra vez aunque a ver vamos a ver a ver échale a tres ok no quería lobito pero bueno acabo de preciar poder no creo que ya fue todo a ver vamos a ver si podemos subir si perfecto ok hasta ahorita vamos perfecto vamos bien piensa pues la punta del cincel estaba con muchas capas de hielo así que no podremos derretirlas correcto y no había ningún cristal de fragmentación cerca para dispararle así que eso queda descartado correcto solo quedaría destrozar el hielo pero necesitaríamos algo ridículamente pesado para o si necesitamos esa ese mazo gigante no sé que sea si es un mazo o no 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 sé pero bueno vamonos ok bueno las alturas tal vez sea un problema para otro personaje pero para kratos no lo creo no es posible lo sacamos lo lanzamos y vemos que pasa pues entonces tu plan necesita muchísima suerte si tienes una mejor idea dímela listo ok vamos a ver hasta ahorita vamos bien no nos ha aparecido ningún enemigo pero nuestro camino está rodeado de mucho hielo así que hay que destruir bueno aquí creo que no van a salir enemigos yo digo que ya espera espera a ver vamos a ver que vamos a hacer yo la verdad solamente estoy presionando al círculo cuando se me aparece no sé que vaya a suceder cuando lo presione pero vuelven ok este plan seguramente acaba mal cállate cabeza bueno bueno creo que no pasó lo que kratos quería pero bueno esperemos que tenga otra solución y se encuentra como llegar a la cabeza de martillo ok como pueden observar en la parte superior el martillo quedó incrustado como con la o sea quedó muy pegado hacia la montaña que no dejó permitir que se cayera completamente y pues hacer el plan que quería kratos pero bueno hay que buscar la manera para poder dar unos patadas no sé que le voy a hacer kratos ahí y derrumbar lo pero bueno tenemos que cruzar por estos que se pueden decir estructuras todas caídas edificios derrumbados que lógicamente va a haber enemigos ok cinturón de guerra vamos a ver menú bueno tenía nivel 3 trae defensa y recarga y ese trae fuerza runica y defensa no trae recarga pero me voy por el nivel que es 4 así que vamos a ponerlo por qué no aparte comida más miren doradito con doradito hay que combinar papá que combinar pues tenía que combinar no a ver a ver vamos a ver el piso colapsó hay un cuenco de arena pero como llegamos pues saltando mijos ok a ver bueno mmm vamos a ver qué podemos hacer por aquí papá papá ok no veo nada por aquí cerca así que bueno una hora después ok viendo bien observando aquí había una zona donde había una tarima simplemente que había que reventarla y poder pasar por abajo así que ah bueno atreus yo no está muy mamado kratos para pasar por ahí así que hay que esperar que atreus pase pero sí le menciono que simplemente que ver bien alrededor donde estamos siempre va a haber una solución así que la solución estaba ahí que dice cuando el tiempo se desordena el camino adelante es regresivo regresivo va a la iglesia creo que no me está gustando eso pero esos símbolos son las estaciones si pero están desordenadas no debería ser invierno primavera verano o otoño porque invierno primero así decía una canción que cantaba madre yo me la sé invierno silencio cabeza tampoco le gusta la música entiendo ok creo que tenemos que ordenarlo simplemente no veo eh ok ah bueno yo digo que por las flores esa es primavera eso será otoño invierno y verano ok a ver vamos a ver invierno viene siendo ah no ese es invierno miren así que vamos a ver ah ok tengo que ordenarlos ok es invierno vamos a ver vamos a buscar esa no ese es un nojito de otoño ese es invierno que había dicho a ver bueno no esa no tampoco yo digo que así y yo digo que falta la florecita o bueno a ver vamos a poner a ver sería primero si primero digo que la florecita no ese no no ok no hay que usar la florecita bueno voy a poner el sol le voy a poner la florecita no eso better coast bar sumar se funcionó verdad no 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 wow god uff a ver a ver a ver a ver a ver dos horas después a ver vamos a ver si se puedo poner invierno aquí a ver si puede invierno primavera verano verano sería el sol lógicamente verano y otoño a ver ahora si a ver a ver oh déjame aplaudir si lo logró es que de repente es un poco capcioso osea el orden original era invierno primavera verano otoño simplemente era al revés significa resistir prueba a ver a ver a ver a ver ok miren se acaba de restaurar restaurar perdón todo esto y quedó se mira chido se mira chido así que vamos a ver mencionó la palabra aguanta no sé si no vayan a salir enemigos y tenemos que aguantar los enemigos sigue escribiendo vamos a ver para eso necesito mi hacha por si si o por si no no como es posible yo diría que es magia temporal algo peligroso con lo que solían jugar los dioses banner la capacidad de congelar el tiempo de hecho al propio neort le encantaba solían porque lo dejaron ok no me esta gustando para nada eso siento que en cualquier momento van a salir enemigos a ver un avance por el cielo le regreso lo ha hecho otra vez le regreso a ver avienta los lobos perfecto vámonos eso ok ahí vamos menos no se si el tiempo que este arriba de nuestra pantalla es el tiempo que yo tengo que durar matando enemigos no lo se espero que si porque ya se esta disminuyendo pero cada vez nos van saliendo enemigos mas poderosos que son con enemigos muy fáciles ok ok ay mija ya voy a ver eso perfecto vamos bien vamos bien el tiempo se esta disminuyendo eso me esta agradando mucho y creo que ya mero terminamos con esos enemigos porque son muchos a ver no menos a escribir otra vez antes de que colapse el piso a ver a ver ok perfecto vamos bien vamos bien uff desde el principio nos estan poniendo enemigos un poco fáciles si por el paso del tiempo aumentando la dificultad de los enemigos asi que ok el tiempo se acaba de restaurar si ok ese tipo esta mas macizo ok ya lo utiles uff tranquilo viejo a ver vamos a ver ok perfecto esta bien esta bien la llevan bien a ver lomitos uff ok eso muy bien muy bien perfecto muy bien muy bien eso al menos agarre vida todo va bien ok a ver van a salir mas enemigos la cancion no se ha no se ha quitado las canciones eh nos dicen todo si la musicita esta como de combate es porque siguen 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 pasa nada Kratos ok el tiempo otra vez oh ya creo que ya entendí un poquito creo que el tiempo ese que nos marca para poder eliminar los enemigos que nos salen en la plataforma creo que quiero creer ok uno menos cuelles perfecto entonces tengo que derrotar lo mas rapido que se pueda preferiblemente ok vengase perfecto uno menos aquí hago poder ok menos perfecto uno menos aquí hago poder perfecto ok ok se me ayudaba uno menos ok tengo que empurrarme el tiempo se disminuyendo muy rapido ok creo que ese es el ultimo creo ya casi llegamos arriba ok ok si creo que creo que mi hipótesis estoy en lo correcto estoy en lo correcto el tiempo que nos aparece en la pantalla superior es el tiempo en el que tenemos que derrotar a todos los enemigos así que tengo que ponerme en milla de pilas y derrotar a todos los enemigos antes de que ese tiempo eh disminuya hasta cero o hasta el mit que sería ok desperte padre el cuento se cayó hijo de mi madre ah ok mira 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 mi hijo avítele aquí aquí también ok mira 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 aquí si ahí perfecto uno menos donde? ok si ya lo vi vamonos ok uf en realidad eso estuvo lleno de adrenalina al 100% listo muy bueno lo hemos logrado hemos salido con vida la verdad yo pensé que nos íbamos a caer de peligro una vez ok llegamos a la cabeza del martillo la cabeza del martillo la cabeza del martillo lo que primero lo veníamos eh buscando así que hay que ir directamente a hacer ese martillo de piedra gigante eh darles unos buenos chingazos y que se caiga y de esa manera romper el hielo que queremos destruir para poder avanzar con nuestra misión así que empujando a ver lo que va a hacer Kato ya se va a poner las piernas y lo va a empezar a empujar así que perdón así que yo digo que esa es la solución listo debes empujar con todas tus fuerzas si señor ok 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 vamos a hacerle rápido 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 vamos vamos eso tras los dos macizos véngase listo ya quedo ya quedo no se ha ocurrido muchas sedes casi casi mucho calor saltando en serio vamos macizo que hubo no te asustes por qué lo haría wow y justo te tengo ok no te asustes no te asustes creo que esto es la manera en la que ellos esperaban caer ok no te asustes no te asustes la cara ok creo que debemos de apurarnos porque se va a derrubar todo esto no pasa para nada hay que reconocerle que tiene talento para destruir cosas no lo olvides cabeza me resultaría imposible ok ok esa frase esa oración muy corta de Kratos fue una amenaza muy fuerte porque Mimir le dijo eh que onda eres muy bueno para destruir cosas Kratos no se te olvide eh así como que póngase pilas que conmigo ok hable y hable hable y hable así que ok quien esta hablando ok no me digan que es el extraño y el toro que hace rato estaban hablando con Mimir antes de cortar la cabeza ahora no ok a ver por donde ok ok nos estan buscando perfecto perfecto ok a ver estos guatos si nos vayan a hacer algo lo debemos antes de que aparezcan ok vamos a escalar otra vez y ok vamos a ver ok creo que no puedo escalar porque ah no si se puede esos eran los que estaban con Valdur son los sobrinos si Magni y Modi los hijos de Thor los hijos de Thor ok los hijos de Thor ok ya no son unos niños no tienen excusa Sindri estará bien ni siquiera podrán verlo ok ok creo que aquí era la casa de alguien y ah el gran comedor la envidia de todo Midgard es curioso recuerdo que había un candela ok ok bueno es inevitable romper cosas verdad jajajaja bueno Skratus Skratus está acostumbrado a romper despedazar triturar o sea tranquilo viejo pues ese vato no se yo lo conozco yo lo conozco si la memoria no me falla el trono de Jarom estaba del otro lado de esa pared de hierro ok no se que estoy haciendo eh simplemente estoy explotando cosas porque? porque puedo parece que es por aquí así que a ver vamos a ver ah cabron espérate wey a ver lobos contra lobos vengase eso uy wey ah tranquilo viejo ese anda bien macizo porque no sabes que yo también estoy macizo viejo si izquierda hermano si 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 ven a ver ese ya va a morir muérete falta ese ok no pasa nada un poco otro trit ok vamonos oh ok vámonos váraman me ok perfecto ya dijo muy bien muy bien ahora si y hay que dirigirnos para donde salió este men así que ah ok ya vi ya vi creo que es aquí de acá oh cabron que Wey Ok, a la roja más de la vida También me da vida, así que Ok, ese voy de la venta para acá Oh, ya no me gusta para nada A ver, los dos vosotros también no me preocupa, así que Ok Vamos a la venta, vamos a la venta Ok 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 Creo que es hora de usar furia espartana No importa que me la gaste Listo, vámonos, uno menos Eso Uh, papá Estuvo bueno ese A ver, uno menos Dos menos Eso Ok, ya creo que no me falta uno ¿Quién es aquí? Una A ver, a ver, aviéntale ahí Eso Otro Oye, tranquilo viejo Otro macaco Perfecto No, 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 hijo de tu madre A ver, a ver, a ver A ver, a mí te dos vos Todavía no tengo el poder de los dos vos ¿Qué onda? O menos Creo que ya tengo el poder de... Ok, este Ok, no Bueno Bueno, bueno Creo que ahora sí ya podemos subir por aquí arriba A ver, vamos a ver Muy bien, muy bien Muy bien, chamaco Muy bien Sampira de jabalí No, gracias Prefiero mis lobitos Ok, vamos a agarrar todo E irnos de aquí Porque A ver, vamos a ver si ya encontramos una salida A ver, vamos a ver Si aparece el círculo Es que sí Ok Pues no aparece el círculo Es lo que Me preocupa Pero bueno Eso ya será cuestión de otro día Así que Así que lo vamos a dejar amigos Porque la verdad está muy interesante Muy frenético Y lleno de peleas Es lo que me encanta de este juego Lleno de peleas Saca la H Saca los puños Saca la furia espartana Todo eso está genial Pero por esta madrugada Hemos terminado Así que Bueno amigos Les agradezco por haberme acompañado en este video En redes sociales Me podrán encontrar con el nombre del Tío Duque Y pues cualquier otro mensaje Que quieran dejármelo por ahí Pues es bienvenido Así que Bueno amigos Les deseo éxito Hoy, mañana y siempre Les ha hablado el Tío Duque Cambio y fuera Ok Ahora sí encontraré la salida Porque Batacaní Chau 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 ¡Suscríbete!